El archipiélago hawaiano, y su cadena de volcanes activos o extintos, ya de por sí han sido vistos desde hace mucho tiempo como un rareza geológica. Aunque la mayoría de los volcanes surgen en los límites de placas tectónicas en movimiento, la cadena hawaiana se encuentra justo en el centro de la placa del Pacífico, lejos de sus bordes. Ahora, un estudio revela lo que hay bajo Hawaii, y resulta ser algo del todo inesperado. Usando una nueva técnica de generación de imágenes, adaptada de su uso previo en la búsqueda y exploración de yacimientos de petróleo y gas, el equipo de Robert van der Ilst, King Cao y Dan Sim, los tres del MIT, Martin de Hoop, de la Universidad Purdue, y Janssen, Universidad de Rhode Island, han conseguido producir imágenes de alta resolución que muestran la estructura del subsuelo a cientos de kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Estos investigadores han encontrado un punto caliente, pero no donde muchos científicos habían pensado que estaría. La zona activa y de mayor temperatura está a unos 600 kilómetros de profundidad, mide alrededor de 2.000 kilómetros de ancho, y está situada en un área bastante al oeste de la isla grande de Hawaii. El descubrimiento de esta anomalía de 2.000 kilómetros de ancho refuta la teoría muy aceptada de una columna estrecha, ascendiendo hacia Hawaii a modo de tubería, desde la frontera entre el núcleo y el manto. Se trata, por tanto, de un hallazgo que va a sacudir a los sectores geodinámico y geoquímico de la comunidad científica, y que, si tal como parece, es correcto, obligará a reescribir libros de texto.